¿Cómo seleccionar las mejores palabras clave para mejorar tu posicionamiento? Investigar palabras clave es una parte muy importante en cualquier estrategia de marketing digital, ya que las palabras clave son la base de cualquier búsqueda por Internet. Y si estás interesado en saber cómo encontrar las mejores palabras clave para mejorar tu posicionamiento, llegaste al lugar correcto. Hola, soy José Nicolay de SEMrush, y hoy te voy a mostrar cómo seleccionar las mejores palabras clave para tu contenido, para tu tráfico orgánico, para tus campañas de paga, etc. Empecemos con lo básico. ¿Qué es una palabra clave? Una palabra clave es todo lo que ingresamos en nuestro motor de búsqueda, empezando desde dónde comer comida china hasta un número o un símbolo. Y la investigación de palabras clave es el estudio de todas estas búsquedas que hacen las audiencias para que podamos entender qué es lo que busca nuestro mercado, cómo lo busca, cuándo lo busca, cuántas veces lo busca, etc. Investigar palabras clave te ayudará a entender y alcanzar a tu audiencia, encontrar nuevos temas relevantes que tratar en tu web, redes sociales, hacer videos, obtener lists cualificados, aumentar tus ventas, mejorar tus campañas de anuncio al obtener más clics e impresiones, y generar un reconocimiento de marca. Muchas veces nos preguntan, ¿qué tan seguido tengo que hacer una investigación de palabras clave? Y lo que recomendamos es que se haga de forma regular, ya que las palabras clave cambian, las audiencias crecen y evolucionan, los motores de búsqueda modifican sus algoritmos, y hay que intentar siempre mantener actualizado y relevante nuestro contenido. Y bien, ahora sí, pasemos a los nueve casos para hacer nuestra investigación orgánica. Caso número uno, ¿cómo hacer un análisis rápido de palabras clave? La herramienta Visión General de Palabras Clave es la herramienta más sencilla para conseguir un análisis rápido de tus palabras clave. Te ofrece un resumen completo de las principales métricas de las palabras, como el volumen, el cost per click, el nivel de competencia en las búsquedas de pago, las principales páginas posicionadas, los textos de anuncio y mucho más. Caso número dos, utilizar Keyboard Magic Tool para crear una lista maestra de tus palabras clave. Keyboard Magic Tool es una herramienta muy eficaz para llevar a cabo análisis de palabras clave en profundidad y crear listas maestras. Investiga tu nicho y encuentra palabras clave de cola larga semánticamente relacionadas, desglosadas en subgrupos por temas. Empieza con una palabra clave raíz. Haz clic en Buscar y ponte manos a la obra. Puedes investigar los grupos y subgrupos sugeridos por temas relacionados para encontrar palabras clave de cola larga para tu nicho e ideas para tus grupos de anuncios de PPC. Presta atención a los modificadores de concordancia, te permiten ampliar o reducir la selección de palabras clave como tú quieras. También puedes utilizar el filtro de preguntas. El filtro de preguntas te muestra cuáles son las preguntas que la audiencia hace literalmente sobre el tema que te interesa para que tú puedas seleccionar, uno, un producto que solucione las problemáticas de tu audiencia, o dos, puedas entender qué tipo de contenido puede ser el más interesante para que tú lo escribas. También puedes utilizar los filtros avanzados que te pueden ayudar a especificar el rango del número de palabras, el volumen de búsqueda, el porcentaje de Keyword Difficult, el cost per click, nivel de competencia, etc. El caso número 3 va relacionado a la dificultad de las palabras clave. SEMrush te ayuda a identificar cuáles son las palabras clave más fáciles con las que vas a encontrar resultados más rápido. La métrica que nos va a ayudar a trabajar esta facilidad de las palabras clave la llamamos Keyword Difficult. Esta métrica es un porcentaje del 1 al 100, el cual nos indica qué tan complicado va a ser llegar al top 10 de Google para esa palabra clave en el país que estemos analizando. De esta manera, puedes seleccionar algún diapasón de dificultad que tú consideres adecuado para trabajar y de esta manera armar una estrategia más eficaz. El caso número 4 va relacionado a cómo detectar quién es tu competidor orgánico. SEMrush te ofrece herramientas para identificar por la cantidad de palabras clave orgánicas que compartes quién es tu competidor más cercano. Después de que descubras quién es tu competidor orgánico más cercano, puedes abrirlo en investigación orgánica, analizar cuáles son todas las palabras clave con las cuales rankea en el top 100 de Google y, si gustas, puedes aplicar filtros, ya sea de dificultad, de rango de posicionamiento o de volumen. El caso número 5 es muy similar al caso número 4, pero ahora para pago. Con la herramienta Investigación de la Publicidad, puedes identificar quién más está pautando para tus mismas palabras clave de pago. Puedes incluso revisar cómo redactan sus anuncios, qué palabras clave hacen que aparezcan ciertos anuncios y, si lo ves viable, puedes utilizar esas mismas palabras clave. Puedes revisar el tráfico que trae, puedes revisar el cost per click para cada palabra clave e incluso un aproximado de cuánto pagó un sitio web para todo su tráfico de pago. El caso número 6 es una comparativa de los perfiles de las palabras clave. En SEMrush podemos hacer una comparativa en tres categorías, orgánicas, de paga o de PLA, que es Google Shopping. Puedes analizar al mismo tiempo hasta cinco dominios, puedes revisar cuáles son sus palabras clave compartidas o, un caso bastante popular, las palabras clave faltantes. Estas son palabras clave para las cuales tu dominio no aparece en el top 100 de Google, pero tu competidor sí aparece para esas palabras clave. Puedes hacer la comparativa con dos o tres dominios y entender qué oportunidades no estás tomando, pero tus competidores sí lo están haciendo. Caso número 7. Encuentra palabras clave incluyendo las not provided. Para este caso, con SEMrush necesitamos utilizar la conectividad con Google Analytics, con Google Search Console y, de esta manera, identificaremos todo el perfil de palabras clave con el cual nuestro dominio se muestra en Internet. Caso número 8. Optimiza tus grupos de anuncios con SEMrush. En SEMrush tenemos la herramienta PPC Keyword Tool, donde puedes organizar tus palabras clave objetivo en grupos de anuncio y optimizar campañas para Google Ads. Podrás organizar grupos de anuncio, generar automáticamente grupos de palabras negativas para tu campaña y exportar el plan a un archivo para conseguir una integración perfecta con Google Ads. Caso número 9. Mide el rendimiento off-site de tu contenido. Las colaboraciones de contenido son una buena forma de generar enlaces y promocionar tu marca, pero medir el impacto real puede ser difícil si no cuentas con la herramienta correcta. La herramienta Post Tracking te permite medir el rendimiento de tu contenido en fuentes externas. Simplemente configúralo en tu proyecto de SEMrush y echa un vistazo a las palabras clave, backlinks, interacciones y tráfico referido de la URL. ¡Y listo! Esto sería todo sobre cómo hacer una investigación orgánica. Si más adelante están interesados en aprender o adquirir un plan con SEMrush, siempre se pueden comunicar a nuestro departamento de ventas, donde siempre tenemos promociones e incluso capacitaciones privadas para su equipo. Y si están buscando más información, pueden ver todos los videos en el canal. Suscríbanse y un saludo.